Sergio Otto, ¿cómo le va? Muy bien. Aquí estamos, con blanco enfermo, pero bueno, ya le hemos mandado los saludos de aquí a Alfredo. Exactamente. Vamos a empezar con las buenas noticias. ¿Buenas noticias? ¿Tenemos buenas noticias? Lo único que nos va bien en la vida, que es cosechando granos. Cosechando granos. Yuyo. Exactamente, el yuyo a la cabeza. El yuyo a la cabeza. Argentina es en el mundial, si hay un mundial que gana este año, es el mundial de los granos. Argentina ha, digamos, encabezado el crecimiento agrícola a nivel mundial. Y para expresarlo basta una simple cifra que la vamos a compartir con unas placas que tenemos. Bien. Este año, cuando digo este año, en realidad la cosecha se mide por ciclos de... Ahí está la primera. ...99, 2010, 2009, 2010, perdón. Argentina crece 31,4 millones de toneladas y en el mundo la producción crece 25,3. Es decir, el mundo sin Argentina estaría hablando de que la producción va para atrás. Ajá. Gracias a Argentina, sube, digamos, termina con un saldo positivo. Sí. Por supuesto, esto es crecimiento de este año respecto al anterior. No escapa a quien analice los números que el año pasado tuvimos una caída muy grande por una sequía muy grande. Sí. Que así como en las malas no era necesariamente culpa del gobierno, en las buenas no es necesariamente mérito, pero bueno. El tema está que cuando miramos la década, la Argentina tiene un crecimiento que duplica la media de la producción mundial. Hemos crecido 37,1% en producción de granos en los 10 últimos años contra un promedio mundial de 21,4. La percepción generalizada es que todo el mundo va para arriba. Y la realidad es que Argentina y Brasil son los únicos que de manera consistente crecen. Claro. Nosotros este año crecimos el doble que Brasil, tres veces más en realidad que Brasil, y porcentualmente mucho más todavía. Pero a lo largo de la década, que es como se mide mejor, ellos también han crecido en ritmo como nosotros. Digamos, somos las dos excepciones del mundo. Esto es bueno aclararlo. Ahora bien, si Argentina es el campeón del mundo, los cordobeses somos Messi. Sí. Para decirte que no. Muy bien. Muy buen parangón. Bueno, vamos a la segunda placa porque ahí vamos a ver que hace 20 años Córdoba era la tercera provincia agrícola del país. Buenos Aires cosechó, por ejemplo, hace justamente 20 años 16,3 millones, Santa Fe 7,3 y Córdoba era un tercio que Buenos Aires. Hace 10 años ya habíamos pasado a Santa Fe, seguíamos lejos de Buenos Aires, 23,6 Buenos Aires, 16,7 nosotros y 13,1 millón de toneladas Santa Fe. Este año, los números todavía no son definitivos los de este año y es posible que se pueda, es un empate técnico lo que hay hasta ahora con las proyecciones, estamos arriba. Pero en realidad el año en que le ganamos por primera vez en la historia de Buenos Aires fue la cosecha pasada con los números definitivos. Porque a esta altura todavía le daba que ganaba Buenos Aires con las cifras preliminares. Esto no, digamos, es una cosa histórica y cuando uno mira la provincia de Buenos Aires mucho más grande y cuando ve la provincia de Córdoba, que tiene desde sierras, tiene salares, tiene lagunas más chiquitas, o sea, muchas zonas no productivas, el mérito de Córdoba de haber pasado a Buenos Aires es realmente significativo. Mientras los productores de Buenos Aires estaban en otra, y cuando digo en otra, cada uno tiene que leer, el productor de Córdoba estuvo muy enfocado en la producción. También cortorrutas. Después te voy a preguntar si hay tiempo, el por qué Córdoba aumenta esto y en demérito de qué. Si es de la ganadería, del trigo, del maíz, de la lechería. No, no. Córdoba es la principal provincia sojera del país. Pero cuando vos sembras un hectáreo de soja y no de maíz, estás perdiendo 3 o 4 toneladas porque el maíz da más. O sea que si fuera más maicera, también es la principal provincia maicera, también es la principal provincia sorguera, y bueno, el maní prácticamente la cosecha nacional es cordobesa. El productor cordobés está más enfocado. El modelo de producción de Córdoba, el productor cordobés fue el primero que se fue hacia la zona norte del país, cosa que no refuerza las estadísticas porque esta estadística es producción en Córdoba. En Córdoba. Pero el productor de Córdoba fue el primero que fue a sembrar a Mendoza, a Chaco, a Salta, y tiene una escala de producción y una visión de producción muy enfocada, y no en vano la punta de la ola en incorporación de tecnología. Por ejemplo, la referencia en agricultura de precisión está en el INTA Manfredi. Y la referencia en... La localización agrícola está en el INTA Marcos Juárez. También eso no solo involucra a los productores, en este caso a los técnicos, a los científicos, pero digamos Córdoba está muy enfocada. También en maquinaria agrícola, no en vano, agrometal es líder en sembradoras, Metalfor es líder en pulverizadoras, Maynero es líder en forrajero y Pauny es líder en tractor. Si no nos ponemos orgullosos con esto, los cordobeses... Yo como productor le digo a las chicas que están mirando que si ven la performance de los productores cordobeses y ven la performance de los equipos cordobeses de fútbol, en vez de hacerse botineras, deberían privilegiar alguna muestra de cariño a los humildes productores. Con eso yo creo que pierden toda seriedad de las placas que vimos anteriormente, pero bueno, no quería dejar de decir... Está bien, entiendo. Vamos a los temas graves. Sí. Grecia. Grecia. La última vez que me preocupé por Grecia fue con una novela de Grecia con Menares, pero es hace varios años, ahora me vuelvo a preocupar. Hace una semana cuando Alfredo Branco tocó el tema Grecia acá, y bueno, tema que lo hemos charlado en café, salgo del programa y me encuentro con una persona conocida, digamos que suele ver el programa, y me dice, pero el tema Grecia, ¿te parece darle tanta importancia, darle tanto espacio? Evidentemente, en la misma charla surgió que cuando uno ve las consecuencias de Grecia, uno se puede quedar en lo anecdótico, hay cosas realmente que nos congratulan, cuando vemos lo que titulan los diarios de Grecia, y nos recordamos lo que titulaban de nosotros hace 10 años, o cuando recordamos que los españoles nos llamaban Sudaca, y ahora les llaman a ellos Pigs, que quiere decir cerdos, y es la abreviatura de Portugal, Grecia, Irlanda y España, bueno, la S de Spanish, y los llaman así, y bueno, uno no puede dejar de sentirse reconfortado, y que a veces prueben de la medicina que nos han dado tanto tiempo. La realidad es que Grecia, como mercado para nosotros, hay algunos productos que le enviamos a Grecia, el gran problema en el cuantísimo plazo, son, bueno, por un lado estamos justo en una operación de canje, un megacanje, que en principio, nosotros tenemos títulos básicamente nominados en dólares, y en principio, de no haber un desplome generalizado de las bolsas, que en ese caso se suspendería el megacanje, porque es tan simple. Pero digamos que en principio no debería ser más que un coletazo conjuntural, que a nuestro amigo Vudú lo debe tener muy mal en estas horas, pero no deja de ser que por ahora puede ser eso. En lo comercial, sí es más complicado, nosotros el 20% de nuestras exportaciones, si las enviamos a Europa, y aclaremos, el problema no es Grecia en sí, sino que si Grecia arrastra todo el euro, estamos ante un problema, de que nuestro principal, uno de nuestros dos, tres clientes principales, uno es Brasil, el otro es China, y el otro es Europa, pero en el mismo complejo sojero, por ejemplo, uno lo asocia que eso lo mandamos a China, a China le mandamos los granos y el aceite, pero el grueso de las exportaciones, para decirlo en plata, aceite mandamos 4.500 millones, granos mandamos 1.500 millones, los 7.500 millones restantes van, que son las harinas de soja, que es el resultante de cuando vos exprimís, por decir un término, en el cruising, el resultante es los residuos que le llamamos, esos son todas las harinas, pastas, expeller, pellets, esos son 7.500 millones de dólares, y el peso va a Italia, Holanda, España, Alemania, algo también va a Indonesia, Vietnam, pero básicamente va a Europa, el problema comercial sería cierto, y realmente, especialmente para los sectores que están vinculados a eso, pero indirectamente hay un problema, potencialidad mayor aún, especialmente porque demandaría, de la conducción económica nacional, de la conducción política, medidas que serían difícil tomarlas, que es que, si el que se desploma no es Grecia, si el que se desploma no es España, sino el euro como tal, así como nosotros, hace dos años, yo recuerdo, en realidad vos te acordás siempre, que me invitaste al programa, y yo te decía, la 125 no perjudica a las retenciones móviles, con la 125 no necesariamente perjudica al productor, porque en cuanto se nivele el mercado mundial, que en ese momento estaba muy distorsionado, por un dólar que se desplomaba, el dólar se desplomaba, y subían los precios de los commodities, pero en realidad lo que subía, era la cantidad de dólares que había que pagar, por un commodity, que para el europeo seguía valiendo lo mismo, para el chino seguía valiendo lo mismo, y la moneda, el dólar, valía una vez menos, ahora estamos en un proceso, que podría ser inverso, este ciclo empezó en 2001, con un euro que estaba a 80 centavos de dólar, por dólar, o sea con un dólar se compraba 80 centavos, en algún momento se llegó a pagar unos 60, con un euro se compraba unos 60 dólares, o sea que valía el doble, la realidad es que el dólar se había caído a la mitad de su valor, más que el euro subir, más que hablar de un super euro, era un sub dólar, y digo así, parece que fuera lo mismo, porque en realidad cuando lo comparabas con el real de Brasil, también en algún momento hacían falta 3 reales para comprar un dólar, y en simultáneo a lo que pasó con el euro, en algún momento hizo falta un real con 60 para comprar un dólar. El proceso inverso que se podría dar ahora, hoy estuvo a 1.27, ayer estuvo a 1.25 dólar por euro, si eso se siguiera acentuando, y volviera a los niveles de cuando el euro arrancó, en 2002 en realidad, cuando se crea el euro, nosotros nos encontraríamos con que la soja baja por debajo de los 200 dólares, y ahí tenemos el problema, porque así como, yo siempre lo decía en tu programa, en muchos lados, una,